Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga feliz Pura caña, puro amor Amor a la mexicana Me pude aguantando el sol Caballo, bota y sombrero Reguila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Me pude aguantando el sol Caballo, bota y sombrero Reguila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana ¿Qué tewed? Amor a la mexicana Pura caña, puro amor, amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana Mexicana, mexicana 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 Pura caña, puro amor, amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana 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 Mexicana Gracias.